Bienvenidos a este vídeo en el que hablaremos sobre rinomodelación, es decir, el modelado de la nariz, generalmente mediante material inyectable, siendo el más frecuente de ellos el ácido hialurónico. En nuestra opinión, cuando un paciente acude para la valoración de nariz, lo más frecuente es que el problema sea que tenga presencia adhesiva de los salos o que tenga presencia de una punta salvada con el dorso, es decir, que la transición no esté bien marcada, que la punta sea excesiva, con una cierta forma de bola, que no se definan bien los puntos luminosos. Y es poco frecuente que el motivo de consulta sea que se vea una nariz pequeña y que lo que quiera sea incrementable. En base a esto, es difícil, en ese sentido, indicar la rinomodelación, estando convencidos de que con ello vamos a conseguir un resultado similar al de una rinoplastia. ¿Por qué? Porque al final, en la rinomodelación, lo que hacemos es aportar volumen, por lo tanto, vamos a crear una nariz algo más grande. Es verdad que aportamos volúmenes muy pequeños, pero va a aumentar el volumen final de la nariz. También es cierto que cuando incrementamos esos volúmenes en determinadas zonas, hacemos que el volumen adyacente parezca más pequeño. Por eso, una de las indicaciones principales de la rinomodelación es la corrección de jibas. Es decir, cuando tenemos un puente nasal un poquito elevado, si colocamos hialurónico justo antes y justo después, conseguimos que quede más plano. Pero estamos haciendo una nariz más grande y además, si requerimos poner la parte inferior hialurónico, vamos a estar solucionando la parte de la jiba, pero creando un problema a nivel de la punta, ya que la transición entre el torso y el punta, lo que conocemos como supratí, va a verse menos marcado y por lo tanto va a ser menos estético. Es por ello que la rinomodelación, sobre todo, está indicada en narices asiáticas, narices que son pequeñas, narices hipoproyectadas, en las cuales sí que podemos ganar volumen y nos favorecen. Pero por lo general, el motivo de consulta clásico de nariz va a requerir una rinoplastia. Al final, la rinoplastia lo que vamos a hacer es disminuir volumen, adecuar estructuras y con eso conseguir resultado. Mientras que en este caso, no adecuamos estructuras y solo aportamos volumen. Eso no quita para que tengamos casos de rinomodelación como los que podéis ver al final del vídeo, casos exitosos y siempre tratando de poner la mínima cantidad posible, por lo que he explicado y porque es muy importante que mantengamos las diferencias entre las estructuras faciales. Si, por ejemplo, con un paciente que tiene jiva dorsal, sobre rellenamos la zona superior de la nariz, lo conocemos como radix, vamos a quitar la transición entre frente y nariz. Tendremos una nariz recta, pero que su inicio será tan alto que nos parecerá antinatural o antiestética. No se concibe que la nariz no tenga una transición. De hecho, cuando realizamos una rinoplastia, la región de menor proyección quería ser prácticamente cero, es esta de aquí, es precisamente el radix. Y esto se hace para marcar las transiciones y que se definen la longitud total de la nariz. Si marcamos un inicio de nariz muy alto, nos parecerá que tenemos una nariz larga, a pesar de que hayamos conseguido pesar una rinoplastia. Independientemente de ello, hay indicaciones de rinomodelación, de hecho aquí la realizamos con cierta frecuencia, pero sí que me gusta que los pacientes entiendan que una rinomodelación no es un sustituto de la rinoplastia, sino que al final es otro complemento que nos aporta la medicina estética. Igual que ahora están apareciendo algunos hilos tensores para la parte de la nariz que se introducen por el dos, se llegan hasta la punta y luego consignes una leve rotación craneal de la punta, que es interesante en pacientes con una patología muy concreta, es decir, que tengan una hanging columnela, una columnela que esté tirada hacia abajo, que tengan una punta caída, con a veces pacientes con puntas bífilas que podamos aportar volumen y rotarla. Pero insisto, me parece que las indicaciones son limitadas y que al final, teniendo la opción de realizar la rinoplastia, que desde luego es más agresiva y es una cirugía, pues se nos queda corto el resultado con la rinomodelación o con el empleo de los tensores nasales. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!